Seguimos poniendo su nuevo presillo Starracho Tengo un más seguro vida Un poco mejor que el promedio Pero pierde, encontré más ahorros más rápidos Tiene mucho de 5 cristales Pero fuera de eso Está más difícil ¡Malfurión contra Garros! ¡Malfurión contra Garros! ¡Malfurión contra Garros! ¡Malfurión contra Garros! ¡Mertoria o muerte! ¡Protegeré los bosques! Necesito jugar rápido sí o sí Ya por ahí un poco mejor Pero no tanto ¡No! ¡Malfurión contra Garros! va a morir por el hacha pero me va a comprar un poco de tiempo quizás un turno completo quizás marinero del sur me va a desagarrar el caballero bueno, me he ganado para jugar los tres así que voy a robar una carta podría robar un soundbite ¿qué? prueba con esto carmira un 3-0 ahora no 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 Y ahora me sale el zombie, a ver que puedo hacer aquí, necesito un poco de defensa. ¿Dónde de golpear? No sé si hay que sacar de aquí. A ver qué tiene todavía en la mano. Para el turno 6. Otra manera. Fueron ahí a mental. Y comprar un poco de tiempo. Dame una misión. No, torero. Necesito ser una amenaza con algo. Tengo 7. Que ya estoy en el dolor. No se vea en el dolor. No se vea en la mente. Compeón. ¡Observa el poder de Ventormenta! ¡Listo! ¡Entrega especial! ¡Ahí también puedo jugar! ¡Entrega especial! ¡Jajaja! Y el zombi. Por la naturaleza. ¡Ornomerigan! Tengo un turno. Tiene que ser el zombi sí o sí. Y la maestra. ¡Únete o muere! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Vamos a poner el ¡Gracias! 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 ¡C Bowser! ¿Y ahora qué? Vamos guerrero. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes juntar 18? No creo. ¿Qué? 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 ¡Qué! ¿Qué? 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 Y se le acabó el tiempo. Voy a seguir limpiando. Voy a agarrar el señor. Voy a la trituradora. Voy a echar la meta de la sexta. Voy a la meta de la sexta. Voy a la meta de la sexta. Activando el programa. Abra el tiempo. No espera. Debo elegir. Voy a alterarlo. No valer el legenho. Voy a ir. Voy a agarrar al mal 3. 1,2,3. Para. y tengo dos, cuatro... recomiendo... yo creo que el otro turno voy a... voy a tener un rugby de salvaje y un fragil un rugby de salvaje más fragil, no voy a matar las cartas que tengo un fragil, me hace conar entonces, un rugby de salvaje más flagelo y por si no van ahora a ingresar por la naturaleza 3-1 1 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué vas a hacer ahora? BFR. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 va a aprender. como extra. a ver cómo salgo de esto ahora sí tengo un problema podría dar un turno si puedo robar un flagelo pero si no no a ver la dominación y el maestro no creo que me puede salvar todavía no 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 tantas posibilidades no 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 para esto has jugado bien admito la derrota no 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 que Voy a empezar a guardarlo a estimular para turnos siguientes como debería haber hecho siempre. Por la naturaleza. Por la crujada. ¡Toca a palizar! Un obra. Por la naturaleza. Únete o muere. Dice casi lo mismo que la maestra del centro. Casi lo mismo. Es la hora de nutrir. No, no. Por la naturaleza. Múrete o muere. ¿Hay algún herido? No, no. Tengo ocho. No, no. 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 Y el otro tirador. un flagelo ah, ahí lo veamos serpientes tienen que ser serpientes ah, ahí lo veamos debo considerar ah, ahí lo veamos ah, ahí lo veamos los condenados están listos ah, ahí lo veamos campeón rugíos al hueco ah, ahí lo veamos ¡Activando! ¡Altales abiertos! ¡Altales abiertos! ¡Tengo que limpiar si o si! ¡Tengo que limpiar si o si! ¡Altales abiertos! ¡Altales abiertos! ¡Altales abiertos! ¡Altales abiertos! 4-2 ¡Altales abiertos!